Nos tenemos que poner en el lugar del otro y tenemos la obligación moral de capacitarnos y poder ayudar a cada vecina, a cada vecino. Siempre tenés alguien al lado que haya pasado por alguna situación de género y esta es la forma de tener los medios para poder ayudarlos y aconsejarlos y ver cómo salir de la violencia. Fue el gran puntapié inicial para el cumplimiento de la ley Micaela a vida cuenta de la grave problemática que nos atraviesa a todos que es la violencia intrafamiliar, específicamente también la violencia por cuestiones de género. La ley Micaela es la capacitación para todos los funcionarios públicos en políticas de género y en violencias por razones de género. Lo que se busca es que en cada espacio del Estado se mire y se actúe con perspectiva de género y que esa mirada sea una mirada transversal. La gente tiene la necesidad hoy de ser escuchada y nosotros como funcionarios tenemos que estar para poder acompañarlos.